¡Bienvenidos al tercer día de los Juegos de Little Town! Hoy los atletas van a competir en básquetbol, minigol, voleibol y aquí en el estadio de fútbol en el torneo de puntería infantil. ¡Guau! Espero que Lila haya entrenado. Habrá una competencia feroz entre los concursantes. No tan feroz como en Flamingo Manía. Esa pelota es justo lo que necesito para encontrar otro flamingo. Lo mismo dijiste la última vez. ¡Paciencia, Poli! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! Igual que los 32 anteriores. ¿Rojo? ¡Ya tengo seis de esos! Como sea, come tu sushi y sé parte de mi arcoiris. No puedo creer que pases tanto tiempo con un juego que se trata de encontrar flamingos. ¡Ah! Se trata de encontrar a los flamingos indicados y de atraparlos dándoles sushi. Debo tener a todos los flamingos del arcoiris y solo me falta el hermoso azul brillante. Es casi imposible. Es más fácil encontrar un yeti visitando una liebre antílope. ¿Tú también lo juegas, Shani? ¡Oh! ¡No! Tan solo estoy viendo el partido de básquetbol. Completé mi arcoiris de flamingos ayer con el juego en fase beta y no me interesa mucho volver a empezar. ¡Ah! ¿Quién está listo para la acción futbolística? ¡Carpeau! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Ay! ¿Dónde está el azul? ¡Ahem! Nick, estás tan obsesionado con eso que no le prestas atención al mundo real. ¡Ah! ¡Eso, Lila! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! Estoy lista para ganar con mi super pelota de la suerte. ¿Pelota? Mejor dicho, huevo de flamingo. ¡Nicolas Wells! No seas irrespetuoso. Con esa pelota Lila anotó su primer gol y está autografiada por Sunny Moon. Ajá. Lila, respeto tanto tu pelota de la suerte que me encantaría abrirla. ¡Concursantes, al campo! ¡Oh! Es tan importante que estén aquí. Sobre todo habiendo otros eventos a la vez. ¡Gracias, chicos! ¡Tú puedes, Lila! ¡Suelte! Sigo buscando un deporte para los próximos juegos. Tal vez el fútbol sea lo mío. ¡Oh! Tal vez Flamingomanía sea lo tuyo. ¡Ups! Ya lo descargaste. ¿Por qué no lo pruebas? Ok. Abriré un huevo antes del turno de Lila. Lámpara de calor, un poco de polvo mágico y... ¡Uh! ¡Dale de comer sushi y lo atraparás! ¡Sushi! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Genial! Tal vez los flamingos sí son lo mío. Ahora, si me disculpas, tengo un azul que... ¡No! ¡Mis flamingos! Tranquilo. Carga un poco tu teléfono y después sigues. ¡No lo entiendes! ¡El horror! Flamingomanía no tiene la opción de guardar. Si lo cierras antes de completar el arco iris, tienes que volver a empezar. ¡Polly! ¡Tú debes continuar mi legado! ¡Oh! Está bien. Abriré uno más. ¿Por qué no funciona? No puedes usar la misma pelota. Está hecho así para que tengas que ir a los diferentes eventos. ¡Prueba con esa pelota! Es muy bonito. ¡Ah! Aún falta para que le toque a Lila. ¿Morado? ¿Verde? ¿Otro verde? ¡Oh! ¡Ya abrí todas las pelotas! ¿Por qué no hay más colores? Algunos flamingos son más comunes, como los rojos y los verdes. Sí. Por eso es más emocionante cuando al fin encuentras al más difícil. El precioso flamingo azul. ¡Ah! Necesito más flamingos. Oh. Las pelotas de básquetbol son mucho más difíciles. Deberíamos esperar a que las presas estén quietas. Más tarde. Cuando Lila haya terminado. Pero si cierro el juego, perderé los siete verdes, cuatro morados y el rojo que ya atrapé. ¡No! ¡Mira por allá! ¡Son hermosas! ¡Andando! ¡Poder Pocket! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Uh! A ver ahora... ¡Naranja! ¡Estoy en una superracha! ¡Excelente! ¡Ahora apaga el teléfono y volvamos a ver a Lila! ¡No puedo apagarlo ahora! ¡Perderé a todos mis flamingos! ¡Solo un poco más! ¡Tenemos tiempo para más! ¡Está bien! ¡Pero solo unos pocos! Rojo. ¿Come el sushi? ¡Sí! ¡Mío! ¿Cómo desearía acompañarte en esta aventura? ¡Pero no! ¡Mi celular murió! ¡Mi celular todavía vive! ¡Y dice que es hora de que volvamos al estadio a ver a Lila! ¡Pero tengo todos los flamingos menos el azul! ¡Solo unos pocos más! ¡No! 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 ¡No!